Inicio transmisión Power This is the magic This is the magic No, esto es el laboratorio secreto de Umbrella Es el origen de la PSJA en Raccoon City Me jade, que pedazo de mierda Una I Un cuadrado cuadrado Una polla Polla Tengo la extraña sensación de que va a pasar algo horrible Error La temperatura del tratamiento no es la adecuada Un error No me lo esperaba No se muevais Ice, ice, baby Ice, ice, baby O va esta No La droguita Atención Ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización Sus acciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias A medidas disciplinarias A medidas disciplinarias Mierda, Mierda, Mierda ¿What? ¿Monición de Magnus? Si no tengo Magnus Me cago en todo, tío Ha sido fácil Ha sido fácil Esto tiene pinta de que va a ser bonito De verdad Leo, más movilidad, más movilidad No, joder One dream, one soul One prize, one goal Yes! No, 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 no su puta madre a day we're done on Saturday is this the kind of magic it's the kind of magic that can't be only one is great at last a thousand years will soon be done this place that burns inside of me I'm here in the sea a ver a las cuatro personas que alguien sea honorable diga que se ve nadie va a decir nada ahora dos qué es eso le ataca un monstruo con ojos raros en la tripa sobrevive a todo si os saludáis salís en pantalla ala, por decir eso ya ha salido has cambiado de mujer ya? si eso es mentira ya le tiene manipulado esta no era la doctora, que le ha pasado? la ha tirado contra la pared de su marido no le ha hecho la cena o que? exacto pero que guardes en ese balú? buscalo mas vital no mas virus G localizado entramos doctor Birkin usted viene con nosotros ya sabía que veniais este trabajo es mi vida no voy a daros nada tenemos ordenes doctor Birkin se lo diré una vez mas no salto el fuego estos son de estados unidos que cojones te pasa? la orden era llevarlo vivo entramos pero hubo un problema se resistió y tuvimos que neutralizarlo afirmativo entendido solo las muestras en marcha te ha gustado si te ha gustado la pelicula? si oh la mierda jajajajajajajaj vale a ver e como anda algo por ahi si la han matao? porque se inyecta antes de morir ¿ has inyectao? Y yo el mío, así que baja el arma Estás arrestada Dame la muestra, Leon No quiero ir Deja de hacer el gilipollas y correr Dejales, tienen que pagar las leyes No creo que puedas Joder Adiós, chidito No Ah, ya sé por qué no la quería soltar ¿Por el chocho peludo? ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo ¿Otra mujer? ¿Este hombre cuántas tiene? Ah, es verdad, la de la lluvia ¡Hostias! Fersigue el puto, está aliense de mierda No, no, no suba para arriba, cojones ¡Mierda! ¿Esto es una broma? Dios mío, como salte ese hombre ¡Venga ya! ¡Madre mía! Joder, que no hay quien le esquiva a este mierda ¡Oh! ¡Qué casualidad! ¡Va, toma por culo! Ha sido fácil ¡Eh! Que quiero cambiar de arma, cojones No quiero ir pegando zambombazos ¡Madre! No, creo que había que echar el lanzamichiles ¡No! 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 Lo logramos Tal y como te dije ¿Really? ¿Ya? Ahora entiendes como se lo pasaron en un día, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Olé tus cojones! ¿Cuánto dura más los créditos que el juego? Resultado Lea un S. Kennedy Modo de juego estándar Tiempo total 9 horas y 34 minutos Guardados 58 Me han puesto una C Me han puesto una C Una C es malo, ¿eh? Claro, suspenso Un gran ojo Sin párpado Rodeado de llamas Rodeado de llamas Madre mía, qué asco Pues nada Ya está Nada, Far Cry otra vez No Hasta otra, amigos Adiós Ha sido fácil Bien Escena post-créditos De esperar Tenía que poner su recompensa What the fuck Ha sido fácil